Muy buenas a todos y bienvenidos a The Last Guardian Nos quedamos aquí después de la hostia padre que nos dio El bicharraco igual que era... que Trico Que el pobre está aquí margulledísimo, está hecho mierda Una pena terrible la verdad Y... por lo que nos contó la voz del hombre mayor Tenemos que ir a buscar más comida para Trico, así que vamos allá Vamos a encontrar más comida para... para Trico Mira que me dio por saco Digo, verás como Trico se nos... se nos pierde, nos pasa alguna cosa Y para qué queremos más, o sea, sinceramente Ya verás como hay las tatuitas por aquí Nos ha tocado mucho, mucho, mucho la moral Porque... ah mira que hay un cofre, hay un cofre, un... un barril Lo que pasa es que como narices Lo subo Me imagino que será tirándolo de... no, como... Para que no sube Será tirándolo como la vez anterior, ¿no? ¿Pasa que por dónde? ¿Por aquí tal vez? No Va a ser que por aquí no Entonces... Es que si lo tiro aquí se me va a ir para abajo, lo verás tú Ah, vale, mira Vale, pero es que el problema El problema Es que... a ver, ¿cómo lo subo por ahí? ¿Dónde harás tú? Cógelo Vale Perfecto Madre mía, ¿pero qué es esto, tío? Vale, vas a tirarlo para allá Vale Ahora lo tiramos para aquí No me fastidies Buah, qué bien lo he hecho, ¿no? Qué bien lo he hecho Bueno Esto realmente es a base de ensayo y error Así que no pasa nada Vamos a... A tirarlo hacia la parte más alta Cógelo, niño No toques las narices Vale Ya por aquí A ver Lo por ahí Vale Saltamos y lo cogemos antes de que se pire Ah, vale Mira, por aquí Vale Vale Vale, venga Perfecto, vamos Pues venga Vamos a darle la comida al pobre trigo La verdad que me dio una lastimita La hostia que se pegó el pobre Me da más lástima el propio trigo que el niño, ¿eh? Es impresionante Ah, si aquí ya ha estado Mira Aquí ya estuve Ay, tiene el ojito cerrado Qué pena Ay Pobrecito Tiene el ojito cerrado El pobre y todo Joder, qué lástima Madre mía, de verdad Bicho este de las narices Asqueroso Qué lastimita Te lo juro Qué lastimita De verdad, macho Cómo bajo yo ahora por aquí ¿Cómo bajo yo por aquí ahora? Porque está todo hecho mierda Vale, pues voy a bajar por aquí Lo voy a soltar aquí Lo voy a tirar para allá Y me bajo por aquí Y me bajo por aquí Me imagino, ¿no? Pobrecito que tiene el ojito cerrado Qué lastima, macho Qué lastimita Pero cógelo, tío Vale Y si me tiro, me mataré ¿Hago la prueba? Sí, vamos a hacer la prueba Vale, no Me mato Vale Sí, ya voy Espérate que te lo acerco Ahí estamos Buen chico Mira, mira, mira Estoy colorado de la hostia Madre mía, pobrecito Ven aquí, ¿qué tal comimos, tonto? Ven Sí Sube para arriba ¿Quieres escalar? Pobrecito, eh La verdad Que la hostia que se ha pegado Ha sido brutal, de verdad Va a saltar Agárrate, niño Agárrate Ay, pobre Allí Vale Y ahora vamos a tener que ir para allá Vale Ah, por ahí Pues mira, pues vamos Por ahí, venga Venga Ahí está Ahí está, muestrico Venga Y le voy a hacer mimitos Porque el pobre se lo merece O sea, se la ha ganado a pulso Ah, cuando pilla el bicho ese Aquí que nos manda hostias Pobrecito Vale, ¿y ahora por dónde? El caso es ¿Ahora por dónde? Vale, por ahí arriba Ya lo he visto él No vayas para abajo, eh No, 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 no Pero que ¿Para qué bajas, tío? Que no bajes Sube Tú eres tonto, trico Pero que ¿Por qué bajas? Que subas Vámonos Venga, venga Para abajo Venga Y otra vez para arriba Muy bien Eso me gusta Le van creciendo los cuernos Qué fuerte ¿Pasará algo cuando le crezcan los cuernos del todo? Porque es que si os fijáis Desde cuando empezamos la aventura No tenía casi cuernos Y ahora Tiene unos cuernos Mírale Es que me acabo de fijar ahora Que tiene los cuernos cada vez más grandes Míralo No sé si le pasará algo Cuando le crezcan los cuernos del todo O qué Espera, vamos Ahí estamos Arriba Venga, sube Vale Busqué la forma de avanzar En lo que apareció Un callejón sin salida Ahí estamos Venga Eso de ahí Ahí Venga Arriba A ver si sube Sí, sí sube Vale Perfecto Vale Para arriba Para arriba Venga Ahí estamos Ahí va A tomar por culo La gran mayoría de la roca Vamos a bajar Si quiero hacerme caso El niño este Vale Hostia Hay ojos Y claro Trico obviamente va a estar cabreado ¿No? No lo sé Parece que está cabreado Ah vale Espérate Que no solo son ojos Son No Son estatuas con escudos Son las estatuas Con los Que pasa que cada vez Tienen más inteligencia Son más avanzados ¿O qué? Hostia Madre mía Encima Trico Está ahí rugiendo El pobre Vale Trico Está ahí rugiendo Otra vez Desde aquí Es que son estatuas Como con Con escudos O sea Que a veces Están más avanzados Tienen más 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 tecnología Por eso decirlo Por ahí abajo No creo que tenga que ir Así que vamos a seguir Yendo por aquí Es que yo supongo que será Tendremos que engancharnos A esas cosas Vale Sí A esas cosas Tenemos que engancharnos Arriba Sube A ver Venga Va Arriba Sube Muy bien Lo he dicho Estatuitas Pero además a saco O sea Hay estatuas a saco Aquí Eso Vale Puedo Tirar por aquí Y si no Un poquito más Por delante Hay Otra ventana Es que prefiero tirar por aquí Porque por ahí Estaba la estatua esa Y aquí parece que hay Unas escaleras La estatua está ahí Que no me había estado todavía Y están ahí Las dos estatuas Con Ah Hostia Espérate Aquí hay otra Que te lo han escondido Míralo Otra estatua ahí Un agujerito Y si salto Corriendo Me meto por el agujero Es que no sé si va a pasar Si pasa Hostia puta Tú Eh Hola Son como de energía Cargar Más Estatuas que están Como dormidas Vale Me metí en un camino En un callejón Sin salida Pues nada Ay 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 No me cojas, no me cojas Me cago en tu Que me dejes en paz, hombre Ciparraco este Hostia, que está aquí la puerta, tú Vale Hermosos y bonitos A correr Uno menos Vale, ahí estamos, trico Qué puta máquina, tío Ahí estamos Son como de energía, tienen como energía Eh, que me caigo yo Nada más por culo Venga Trico, eres una puta máquina, tío Trico, eres una puta máquina, tío Que soy yo, que soy yo, que soy yo Trico Eh Estoy yo, que estoy Eh, 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 tío Que soy yo, no tío, la dejó Ven, ven conmigo, anda Ah, mira, tiene la puerta un agujero por ahí Que me doy cuenta ahora, ¿sabes? Mira, no tienen cabeza Tienen como una especie de energía saliéndoles del cuerpo Ah, mira, no tienen cabeza No hay que hacer ni puto caso con nada Ah, porque además es que no es que tengas que dirigir el analogo aquí izquierdo Ay, no O sea, no es que le tengas que dar la orden con el analogo izquierdo No, no Tienes que darle la orden con la cámara Con el joystick derecho Vale, ¿pa' dónde? Acaso es que no sepa dónde ¿Va a salir allí? Va a saltar allí Está por ahí Está allí Estaba ahí la otra bestia Ha sonado por ahí, de hecho, la otra bestia Ha sonado por aquí la otra bestia Por aquí hemos estado también No 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 me toques la moral otra vez Tío, no puede ser No puede ser esto, eh No puede ser Bueno, menos mal que yo si chiquitito puedo pasar por aquí Que si no ¿Dónde se ha ido? ¿No? Pero Vale, ahí El aroma del cadero está ya la bestia Que no ha acudido a mi llamada Bueno Pues nada, tendremos que ir nosotros a buscarle a él No sé cómo, pero vamos a ir a buscarle Vale, he caído encima de él Ahí completamente convencido de que había llegado a mi fin Y entonces el suave del humo de la bestia me recibió con su calidez A ver, vamos a investigar antes de hacer el gilipollas como hice la otra vez Vamos a investigar un poquito Vale Hay que romperlo por ahí, vale, perfecto Joder Capito, uno por ahí con el coche Se podía meter el pito por el culo Un poquito Oh Se ha roto Vale Podrías ayudarme, Trico, y esas cosas, ¿verdad? Vale Vale Venga, un poquito más Un poquito más Venga, vale Ahora para adelante Ahí no, ahí no Ahí no Quiero que vayas, tío No, 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 no te piro, no te piro, no te pires Ah, ahí Trico, podrías ayudar un poquito a las cosas, ¿eh? Joder Venga, empuja ahí El truco no ayuda, vamos Vale Venga, empuja ahí Vale Vale Bueno, como narices A ver A ver A ver A ver Lo único que hay es esto, pero claro No, no hay nada para poder cambiar la dirección de las vías No hay nada para poder cambiar la dirección de las vías No hay nada para poder cambiar la dirección de las vías Vale, ya está Es que la cámara, de verdad, muchas veces Uff Me cabrea mucho la cámara Que la cámara te impida ver y esas cosas Me mosquea muchísimo, te lo juro, ¿eh? Clack, venga Ahí estamos Se ha cambiado Vale Vamos, sube Vamos, venga, sube Vale, perfecto Pero se está a punto de matarte varias veces Si por eso hay tanta suerte, venga, hombre Venga, empuja fuerte No te tocan nada Ahora vamos para arriba Hostia ¿Qué es eso? Eh, me cago en la leche ¿Eso qué narices es? Ah, que están cayendo gotas Yipi Ah, me cago en la leche 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A la verdad no sé si es por ahí? ¿O por dónde? ¿A la verdad no sé si es por ahí? Ahí estamos, venga ¿Qué ojete tiene? Las camas así en primer plano El ojete de trico Vamos, máquina, sube, venga Ahí estamos Y hay Soldaditos Dale, trico Vale Dale, otra vez, trico Ya para mí, que eso es parte de los De los soldados, eh Ah, mira, ahí hay un Un barril Que soy yo, tonto Un barril por ahí voy a intentar cogerlo ¿Qué haces, tonto? Anda, estate quieto Mierda No puedo cogerlo Ah, sí, sí, pues tienes que ir a la dice No puedo cogerlo, no Sí, sí, puedo Por supuesto que puedo No queda más de medio Tendría que ir a buscar más barriles Tendría que ir a buscar más Joder Que me lo he hecho, ¿no? Se cae, tengo que llevar al otro Y remedio, vamos a llevarlo para allá Venga Bueno, ahí no, por ahí Vale Vale, por aquí, ahora Vamos a hacer esto Venga Aquí Y hacemos lo siguiente No te caigas, no te caigas, no te caigas Se cayó De verdad que asquito, ¿eh? Sí, así por la nariz Se lo voy a dejar ahí colocado Aquí No te caigas Y gas Me está tocando la moral este barril, ¿eh? Mucho Pero mucho más de lo que imagináis Vale Venga, anda, que te lo doy tonto Ven aquí, toma Toma, tontorrón Ahora, vámonos Que zape y nos vamos Vaya, por Dios Tiene algo por ahí Ah, amigo Vale, mira Por aquí Bueno, por aquí no Porque Ya está Me acuerdo con un tablón Pero no puedo Vale, pues Me imagino que tendremos que escalar Para algún lado ¿No? Poder salir Por allí Mira, aquí hay ventanas Aquí hay ventanas Allí De ahí Ah De ahí Mi Es Y Es Que Esto Es De aquel De aquel De aquel De aquel Venga, sube Vamos Aúpame Aúpame Ahí estamos, venga A ver De verdad, la dichosa cámara, los dichosos controles Que no responden los controles si no estás Con la cámara como tienes que tenerla O sea, eso me da mucho por saco, eh De verdad que eso me da muchísimo, muchísimo por saco Me cabría mucho Está ahí el otro pobrecito que lo hemos dejado solito Qué pinita, joder Después de lo que ha pasado es que me da pena dejarle solo al pobre Pero bueno, a ver ¿Qué le vamos a hacer? Si es que él no puede, es tan grande que no puede pasar por todos los sitios El pobre Y por aquí estoy yo Algo Ah, vale, mira, por aquí el fondo Sí, ah, pero venga No, me toques la moral No me toques la moral, tío No No me toques la moral No me toques la moral No me toques la moral Pero vamos Otra vez Venga Vale, venga No, 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 no Trico, la ha liado parda Hostia, puta Dejé a la bestia y eché a correr No me jodas, tú ¿Y Trico dónde está? Trico Vale Ay Y va corriendo por encima Conmigo, vale Vale Ay Hola Pues vamos a irlo dejando ya por aquí Porque madre mía Así que nada Voy a dejarlo en pause Para que no avance Así que nada Si os ha gustado el vídeo Pues lo de siempre Ya os digo Dejadme un like Y tan grande como una casa Y si os lo he gustado Pues un comentario ahí abajo Diciéndome que es lo que nos ha gustado el vídeo Y por qué nos ha gustado Y si me queréis dar algún consejito Pues yo os lo agradecería muchísimo La verdad Así que nada Espero que os haya gustado mucho Mucho Muchísimo el vídeo Y nos vemos en la siguiente parte Hasta luego